Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y voy a traerte un tutorial interesante que va relacionado con muchas preguntas y dudas que habéis tenido en el canal. Cada día respondo cuestiones y preguntas que me hacéis vosotros en la descripción de los vídeos y yo los voy contestando y apunto todas las sugerencias que ustedes me van diciendo porque gracias a ustedes me dan muchas ideas para seguir haciendo contenido. Este contenido que voy a generar ha sido gracias a apuntar de varios suscriptores una duda y es en el tema de las texturas, en el tema de los detalles a la hora de generar una textura. Lo primero que quiero comentar es que para generar un acabado final no solo va con las texturas o la iluminación sino también lleva detrás un modelado y lleva también un buen corte con las UUVs. En este caso vamos a ir al apartado de las UUVs, vamos a ir viendo cómo he hecho todo esto para que ustedes podáis aplicarlo también a sus modelos y podáis aprender y podáis avanzar. En este caso lo que vemos aquí en rojo son los cortes que yo he generado con la U y le he dado los Marcin. Los Marcin lo que hacen es que te decortan la pieza de una manera para que cuando la proyectas en la UUV o generas la UUV a partir de un wrap lo que hace es que te corta la pieza de una manera o de otra. En este caso yo lo he usado para hacer este corte, lo he usado para hacer la UUV del grabado que he generado. Pero si por ejemplo quisiera hacer la UUV de una textura rugosa o con defecto o con óxido lo más probable es que me hubiese currado un poquito más la UUV, hubiese hecho más cortes para que cuando lo voy a llevar a Sustan Painter, porque yo utilizo el Sustan, para cuando lo voy a llevar allí poder hacer una textura correcta y que se me quede bien. Porque los cortes, dependiendo de cómo hagan los cortes, se va a ver una textura de una manera o de otra. He tenido la suerte que haciendo la UUV en este caso, como la tengo aquí, pues me ha funcionado. Para todos aquellos que no sepáis lo que es una UUV o cómo cortar las UUVs, aquí arriba te voy a poner un enlace o en la descripción donde podrás encontrar un tutorial que va de las UUVs y cuál es la mejor manera para cortar una UUV. Bueno, una vez que tenemos esto un poco repasado, lo de las UUVs es muy importante. Nos vamos al tema de las texturas. En este caso, aquí me voy al Sadding de Blender, que es donde podemos encontrar las texturas. Yo lo que he hecho es, para que me dé este brillo mate, porque me gusta que esté este mate aquí y después este brillo dentro, para poder resaltar estas hendiduras o estos grabados, lo que he hecho es, me he puesto, me voy aquí a objeto y aquí tengo dos texturas y he puesto una en mate, o sea, una en brillo y otra en mate. Esta es la mate, más bien en mate. Es con lo que es el metálico arriba y el metálico al máximo y lo que es el Rowness, pues casi a la mitad para poder hacer ese efecto. Bien, una vez que tenemos esto ya realizado y tenemos esa textura para que se proyecte, lógicamente, para que este tipo de efectos se vean, o estas hendiduras o estos grabados, es interesante que tenga colores brillos para poder jugar con la luz. Vean que puedo jugar con la luz, ¿no? Bien, para poder hacer este tipo de opciones, voy a seleccionar esto, me voy a amar este material y si se dan cuenta, yo tengo aquí un material que hace referencia, si nos vamos a la textura, simplemente son estos dos mapas, es uno de height y otro de normal map. Estos dos mapas los he creado yo y les voy a enseñar cómo se hace. Uno lo tengo conectado a un normal map y otro en el height y a través de un band para darle relieve y lo he conectado a la parte del normal. Lo que he hecho es me he ido a un programa, pueden utilizar el Nescape, aquí abajo pueden ver una descripción del programa para poder descargártelo, que este es el Nescape gratis, es un programa vectorial y te va a dar máxima resolución. Si es verdad que hay que aprender a utilizarlo, pero bueno, hay un montón de tutoriales que te van a enseñar a hacerlo. Yo lo voy a hacer con Affinity Designer, que lo tengo instalado, lo he comprado, que sale creo que 50 o 45 euros, lo he comprado para poder hacer mis trabajos y lo utilizo de manera profesional y me va bastante bien. Antes de ir al Designer, vamos a ir a un momento donde pone la UV y vamos a generar la UV. Para hacer esta UV, yo la he cortado, le he dado la U y le he dado un wrapper, ¿no? Vale. Y he generado esta UV. La he ordenado de manera vertical para poder trabajar y en la parte donde pone UV, en el apartado donde pone exportar UV layout, pulso y me va a decir la resolución que quiero guardarla. Yo la he guardado 2048 por 2048 para que tenga bastante resolución a la hora de poder generar los detalles, ¿no? Cuanto más resolución le pongas, más detallado va a estar, pero va a tardar más en cargar. Pero bueno, eso es un equilibrio. En este caso, yo lo he acercado muchísimo, por eso le he puesto 2048 e incluso se me ha quedado un poquito corto. Tendría que haberle dado una textura a lo mejor de 4K, ¿no? En este caso. Ahora lo que vamos a hacer, no es que tenemos la UV y exportada, yo la tengo ya exportada. Vamos a ir al programa de Infinity y abro, una vez que he abierto, tengo el programa aquí, abro lo que es la imagen, lo que es la UV que he exportado antes, ¿no? La abro. Una vez me ha abierto esa foto, se me ha abierto de esta manera. Bueno, para que todos aquellos que no sepáis cómo es, esto es una guía de nuestro modelo para poder trabajar. Todo lo que yo ponga o lo que dibuje dentro de este dibujo, se me va a proyectar en la textura y todo lo que ponga aquí fuera, pues no se va a ver. Entonces tengo que hacer todo mi dibujo dentro de esto. Yo utilizo, en este caso, con este programa, me voy aquí a herramientas. Ya digo, a lo mejor no estás utilizando este programa, pero te puede dar una idea con el Inescape que te he dicho en la descripción para que puedas descargártelo, que es gratuito y no tienes que pagar nada. Y lo puedes hacer de otra manera, en realidad, porque cada uno tiene una herramienta diferente, pero puedes conseguir el mismo resultado, ¿no? No obstante, también te pondré en la descripción página web donde puedes descargarte adornos hechos ya y solo tienes que proyectarlos encima o pegarlos encima de la imagen y realizarlos, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es que pues empiezo a trabajar estos modelos, ¿no? Empiezo a hacerle la forma. En este caso, empiezo, empiezo y empiezo a hacerle la forma. ¿Qué es lo bueno de esto? Es que estos son vectores. A la hora de acercarlo, nunca se me va a pixelar. ¿Por qué tengo que hacerlo en vectores? Porque cuando lo voy a exportar a foto, a PNG o JPG, lo que quieras, esto lo que va a hacer es que va a dar una máxima resolución porque al ser curva lo estoy pasando de la máxima resolución a foto, por lo que me va a dar mucha más resolución. Si lo hiciera en un programa fotográfico, lo más normal es que no diera tanta resolución como si lo hicieras a través de un programa vectorial, ¿no? Bueno, también lo bueno de estas opciones, lo estoy haciendo con el ratón, esto lo suelo hacer con la tableta, pero bueno, puedes ir modificando estas opciones, incluso le puedes dar para darle máximo detalle. Vean cómo estas opciones las estoy trabajando y doy una resolución perfecta o un detalle brutal, ¿no? En este caso, así, a lo mejor este aquí. Y voy dando una resolución de lo que me interesa para ir mejorando mi modelo, ¿no? En este caso. Dando así y voy trabajándolo. Esto me va a dar, fíjate, la calidad que estoy consiguiendo con todas estas piezas. Y lo bueno de todo esto es que después me voy aquí a la flecha y puedo, y puedo, pues, trasladarlo donde yo quiera, puedo rotarlo, puedo hacerlo más pequeño o más grande, ¿vale? Puedo hacer un montón de opciones. Con este tipo de programas puedes hacer un espejo, por ejemplo, yo puedo coger este, que está aquí, y con esta pieza lo puedo girar, ¿no? Al igual que esta, ¿no? Incluso, si yo digo Ctrl-C, Ctrl-V, puedo generar un espejo de lo que estoy haciendo y puedo colocarlo aquí. Y encima tengo la soltura que me va a marcar en qué altura lo quiero, ¿no? Y lo voy a ir colocando como me interesa. Bueno, voy a abrir el que yo hice. Lo bueno de esto es que una vez que lo terminas puedes trabajar la forma como te interesa. Por ejemplo, yo puedo poner esta opción y bajarle el borde, por ejemplo, y ir trabajando esas opciones como me interesa. Ven que aquí tiene un tono y aquí tiene otro. O incluso buscar otros pinceles, por ejemplo, el de tinta y trabajar estos pinceles como me interesa. Por lo tanto, puedo tener máximo control sobre, vean cómo va trabajando, máximo control sobre estas formas como quiero que se me vayan quedando, ¿no? Buscar otro, por ejemplo, a lo mejor me interesa más este tipo de marca. Simplemente, a lo mejor, voy a bajarle un poco la dureza, pero a lo mejor me interesa, ¿no? Una vez que tengo ya esto generado, que me gusta, vamos incluso, vamos a hacer este, por ejemplo, que me parece que me gustó y vemos cómo se proyecta y vemos uno, una forma y otra. Y así, vamos a hacerlo aquí también, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ver, seleccionar el grupo que me interesa, en este caso es este y le voy a poner a lo mejor, vamos a ponerle otro para que hayan varios. Vamos a bajarle el grosor, la anchura del borde y puede interesarnos también este tipo de manchas, ¿no? y así vamos viendo cuál se comporta mejor, ¿no? Vamos a poner aquí otra, en realidad, esto tengo los grupos, los tengo separados, porque lo bueno es que después puedes trabajar los grupos, vean que cada una de las manchas, cada uno de los cortes los tengo separados, pero además tengo, fíjate que puedo, los tengo por grupos, ¿vale? Imagínate, tengo aquí, vamos a ir cerrando todo esto para que no hayan tantos, tantos, los tengo separados por grupos y así puedo ir trabajando como me interesa, ¿no? Vámonos a este de aquí, a lo mejor a este, a ver, aquí quiero que hay dos grupos, vale, vamos a este a ver y le vamos a poner otra, otro trazo, otro pincel, pluma, por ejemplo, este, por ejemplo, me puede interesar, vamos a bajárselo y así vamos viendo hasta qué punto podemos ir modificándonos, lo tengo, una vez que ya tengo esto realizado y ahora lo único que tengo que hacer es exportar, lo exportamos en en PNG, lógicamente la resolución puede ser más grande, ¿vale? para que se vea mejor, pero en este caso lo voy a exportar, puedo mantener este programa abierto por si quiero seguir haciendo modificaciones, perfectamente, me voy a Blender y vamos a hacerlo desde cero, en principio, lo que voy a hacer, fíjate, ya ahora lo que tengo es una proyección en blanco y negro de lo que es la textura que he generado y sería un alfa, si lo vamos a Sabin, vamos a borrar todo esto y así lo hacemos desde cero y lo vamos viendo, bueno, en este caso lo que voy a hacer es con mayúsculas A genera una textura, una imagen texture y vamos a ponerlo aquí en el Base Color para que vean cómo se proyecta, cojo y abro esa textura que he generado y se proyecta de esta manera, vean que se proyecta de esta manera, si te das cuenta solo se me proyecta en la parte de arriba y es porque en la parte de abajo tengo otra textura, es decir, esta parte de aquí es una textura y esta parte es otra, por eso solo se me proyecta en esta parte de aquí arriba lo que es el negro y el color, vamos a ver cómo se proyecta, a ver si se nos queda bien, el BAMP es un relieve de lo que vamos a necesitar, por ejemplo, yo digo mayúsculas A, le voy a decir BAMP, me va a dar el relieve o la hendidura dependiendo de lo que queramos, esto tiene que ser en non-color y lo conecto al height y se ve de esta manera, ¿qué ocurre? que para hacer este tipo de grabados yo no utilizaría un mapa de height para hacer este tipo de opciones porque no quedan tan bien, yo puedo regular para que vean cómo puedo hacerlo, yo puedo regularlo, hacerlo de esta manera para que se vea así y mira, puede quedar bien, puedo invertirlo para que sea al revés, para que ahora sea con la hendidura, pero yo suelo utilizar para hacer este tipo de detalles tan exagerados cuando son detalles con mucho detalle, yo utilizo un mapa de normales, pero ¿qué ocurre? que el mapa de normales, si yo digo control D y utilizo un mapa de normales, vamos a hacerlo con mayúsculas A, me voy aquí, normal map y lo voy a conectar, vamos a conectar el BAMP y vamos a directamente conectar el normal map, vean que me hace este tipo de juegos y que no es correcto, no es correcto, y eso es porque el mapa de normales no funciona con blancos y negros, funciona con otro tipo de colores que ahora lo veremos, por ejemplo, si yo conecto al base color para que vean que me está proyectando, me está proyectando blancos y negros, que es la foto como estaba, como hemos generado el alfa, pero en lo que es para hacer height, para hacer altura de este aspecto, si me vale, blanco y negros está perfecto, incluso le puedo poner aquí normal map y hago una regulación y se me queda perfecto, pero para el normal map no podemos hacerlo de esta manera, necesitamos un mapa de normales creado, para crear un mapa de normales podemos ir a un programa que es gratuito, Smart Normal y pulsamos, esto es brutal porque yo me voy aquí a abrir, me voy al mapa que he generado, vamos a buscarlo, fíjense como me está proyectando esta textura que he generado en el otro lado, la calidad que tiene esto es brutal de alguna manera, fíjense en la calidad, por eso cuando vamos a colocar un mapa de relieves en este caso sería el Normal Map o el Height, en este caso voy a utilizar el Normal Map para el detalle porque fíjense la calidad que me está dando de las líneas, fíjense en las líneas estas, que calidad, aquí tenemos una opción que podemos hacer que sea más potente intenta buscar un equilibrio una cosa así a lo mejor que se vea bastante bien esto es para invertir por ejemplo vean como invierte hacia un lado hacia el otro o invierte hacia arriba o me hace un grabado en este caso hace un relieve o me hace un grabado yo creo que para la espada va mejor un grabado en este caso como está aquí esto es para hacer un blur todo el mundo conoce el blur para darle un poquito si no quieres que sea con tanto detalle en este caso si lo quiero así y para exportarlo simplemente con el botón derecho le voy a decir guardar imagen como y la voy a guardar voy a guardar como normal normal nuevo porque tengo varias pruebas aquí hechas guardar y ahora nos vamos a ir al apartado de blender para poder trabajar todas estas opciones ahora si me permite abrirlo voy a coger voy a darle abrir y voy a buscar el bueno pues ha abierto ese normal que he generado a través de la página y se presenta de esta manera en este caso ¿sabes por qué se ve mal? porque aquí tengo RGB tengo que ponerle non color para que me funcione perfectamente el normal map y el height van con non color voy a bajarle un poco esto y voy a trabajar hasta que me interese por ejemplo esta altura me va bien y vemos aquí como se nos está proyectando esa textura fíjense como se proyecta esa textura se proyecta bastante bastante bien imagínense la proyección de esta textura podemos hacer un montón de opciones y todavía podría ir al programa modificarlo y volver a tener aquí el máximo detalle imagínate que yo quiera hacer a esto una rugosidad fíjate para que entiendas un poco como funciona vamos a hacerlo con este a prueba vamos a hacerlo con el normal map nos vamos a ir a sadding para que te voy a dar un truco que es interesante y te puede servir para tus presentaciones fíjate que yo voy a hacer le voy a dar voy a utilizar el normal map para hacer el máximo detalle pero voy a utilizar el height para generar una textura procedural de ruido por ejemplo con mayúsculas A me voy a texture en texture le voy a decir noise vale esto lo tengo que poner muy alto esto lo que va a hacer es un ruido es un nodo para hacer ruido con mayúsculas A le voy a poner un nodo medio que es una rampa de color que se utiliza para tener máximo control a esto y de paso y de paso transformo el noise que viene con colores lo transformo en blanco y negro voy aquí voy a ponerlo aquí para que vean de lo que hablo lo conecto aquí en el base para que lo vean vale el noise ven que me da unas texturas de colores vale pues habíamos dicho que el height vale el height solo funciona con tonos negros grises y blancos vale por eso tenemos que poner un color run fíjate que si yo ahora conecto el color run aquí en el base color ven que me va a dar un tono pues grises lo ven que yo aquí me va a dar tonos grises y negros los negros son transparentes y los grises son pues el relieve vamos a ponerlo aquí para que lo vean que se puede invertir en realidad vale fíjense como me está trabajando esto ya fíjense la calidad incluso yo lo puedo dar o más o menos consejo que les doy para hacer este tipo de opciones yo les aconsejo que cuando hagan un lo que es un height no le pongan mucha potencia se lo bajen porque cuando le dan mucha pierde esa realidad ¿no? y no se ve perfecto pero si yo le doy una altura considerable con estos acabados fíjate como me está haciendo ya esto esto me está funcionando perfectamente e incluso podemos pues trabajar un poco esto podemos bajarle la escala por ejemplo podemos hacerlo que sea pues con más intensidad si lo ponemos con más rugoso por ejemplo y le vamos a darle menos intensidad para que sea pues un poquito con menos intensidad así una cosita así a lo mejor a ver quiero intensidad pero quiero bajarle aquí el height aquí vamos a darle un poquito más de potencia al normal para que se vea y aquí el height vamos a bajárselo un poco más exacto quiero que tenga un pequeño 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 rugosidad pequeña todavía incluso con 0.5 me va a dar una profundidad bastante bastante acertada de lo que es un metal ¿no? en realidad vamos a verlo aquí en layout para que lo vean más grande y fíjense cómo si yo me pongo aquí vean cómo me da esa rugosidad y me da ese toque pues rugoso otro pequeño apunte que también es interesante es que si si yo cojo la textura y le doy un mínimo 0.01 uno se me va a quedar un poquito mejor vean ese detalle que tiene esa espada que podría ir bien sobre todo en espadas no porque las espadas como norma general suelen ser lisa y se va a ver mejor lisa pero cuando vamos a hacer acabado de pintura esto puede ir muy muy bien y se te va a quedar pues más perfecto ¿no? vamos a verlo aquí en layout para que vean la prueba y vean cómo se va a quedar incluso a lo mejor creo que el norma está muy demasiado exagerado fíjate que me está dando como unas unas betas tegras aquí esas betas a mí no me hacen mucha gracia lo que vamos a hacer es bajárselas vamos a ver hasta qué punto nos interesa ¿vale? puede ir bien así en este aspecto vamos a ver en layout y vean cómo se comporta esa luz vean qué detalle ¿no? qué detalle se me va quedando todo esto pues perfecto imagínate si yo lo separo y hago ese ese movimiento ¿no? que habíamos dicho vean cómo se me está proyectando y se ve perfecto y podemos conseguir unos acabados pues brutales fíjense que con cosas mínimas como las regulaciones aquí en en Sudden por ejemplo fíjense como que el normal map yo no le he dado mucha potencia y he regulado a través le he puesto un poquito de noise para que esos brillos no sean tan perfectos pues puede ir bien también en muchos casos en este caso a lo mejor no tanto pero en muchos casos sí puede ir bien y también intentar utilizar el normal map que es más complejo porque tiene otros colores con el programa que les he dicho de smart normal para hacer los detalles más perfectos cuando quieres un detalle que sea más perfecto como es lo que es letras tipografías o hendiduras perfectas y cuando quieres algo un poco más tosco más bruto pues utilizas el height ¿vale? la entrada de height utilizando valores como te decía pues no muy altos ¿no? para que tampoco te manche ese height ¿lo ves? que si no te lo mancha te lo mancha mucho ¿no? una altura pues dependiendo de lo que estés buscando ¿no? pero en realidad no abusar mucho espero que te haya gustado este tutorial espero que te ayude para que tus acabados final sean mejores y nos vemos en los siguientes tutoriales